Si gana la presidencia del país, asegura que acabará con la corrupción. Y aunque ello no ocurriera, Carlos Calleja quiere convertirse en el político que presentó al Congreso cinco iniciativas de ley para acabar con una práctica ancestral enraizada en el poder y los políticos. Tenemos que destruir todas esas estructuras que han fomentado la corrupción y la impunidad en este país. El político de derechas propone que sea eliminada la partida secreta de la presidencia de la República, controlar los gastos reservados y los viajes que hacen los funcionarios, reformar la Constitución para ampliar de 10 a 20 años el período para investigar a exfuncionarios por casos de corrupción, que la Asamblea Legislativa apruebe una ley que prohíba al Estado otorgar fondos públicos a ONGs relacionadas con políticos y funcionarios. También la aprobación de una ley que prohíba a funcionarios contratar a parientes, además de que quienes lo incumplan sean castigados con la destitución. Esta es la primera iniciativa de varias que van a ver en las próximas semanas, donde nos unimos, la alianza para enfrentar y encontrar soluciones a los problemas que más le duelen a los salvadoreños. ARENA se presentará a los comicios presidenciales del próximo año, en compañía del Partido de Concertación Nacional y del Partido Demócrata Cristiano, en la denominada Alianza para un Nuevo País. Diputados de esos institutos políticos comprometieron desde ya su apoyo a la iniciativa. Para que incluso antes de que termine este mes, estas normas sean leyes de la República. Que permitan para el país, para el presente y futuro del país, orientar los recursos en función de un gasto en beneficio de los salvadoreños. De aprobarse la propuesta, generaría suficiente dinero como para incrementar del 8% actual a 9% la asignación para el Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los municipios de El Salvador, FODES, para apoyar así a los gobiernos locales. Carlos Rugamas, Meganoticias 19.